Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 9 del juego Crash of the Titans para la consola Wii. Bueno, continuemos en el episodio 16. Nos toca ahora. A ver, ¿qué nos espera? Veamos. Episodio 16. El bosque de los animados. El bosque de los animados. Así es como se llama el episodio... El episodio... ¡Opa! Apareció de cerca, un puntero. Se llama así, el bosque de los animados. El episodio 16. Bueno, ya cada vez falta menos para llegar... Hacia el escondite de... De buca a buca. Ya pasamos por una parte. Cuidá que tenemos aquí... Un rino rodante. Pero bueno, agarro esta Frishak. Y ahí... Puedo... Así... Aturdirlos, dominarlos... Tomá. Esa. A ver... Morite. Muñecos voodoo. No sé por qué se llaman muñecos voodoo. Si son conejos. O mejor dicho, conejos voodoo son... Estos... Estos... Amigos... Ah, mirá. A ver... Vamos... Rueda... Ajá. Está rodando... Encima. Encima. Están gritando libertad. Ajá. Ay, estos conejos. Tomá. Conejos enmascarados. Tomá. Tomá. Fuera. Uy, hay más. Tomá. Están dando... Fuera. Ahí está. Pone acá. Uy, hay más todavía. Salen un montón. No paran de aparecer. A ver. Voy a dar para romper el candado. Ahí está. Esa. Esa. Excelente. Bueno, sigamos. El primer robo espía. Destrocé. Sí, voy a ir rápido. Así. Rodando, porque... Para alargarme un poco más de tiempo. Y a dar esto. Mojo. Bueno. Ok. Ahora tengo que ir así, normal. Caminando normal. Bueno, ahora... Eh, se llena rápido. Fuera. Eh, je, je. Ja. Ya me lo llevé puesto. Eh, se llena rápido ahora, eh. La barra. La barra. Ya está. Fuera. Ahí está. Aparecieron los batalladores. Tomá. Ahí está. Voy a matar a estos... Antes de que me lanzes un remolino, yo te lo tiro a ti, eh. Ay. Vamos. Vamos. Fuera. Ay. Sigue naciendo, atacando, creando esas nubes. Uy. Scorgorilla. Escorgorilla. Ahí está. Cuidado. Fuera. Mi aspecto de batallador desbloqueado. Bien. Desbloqueé. Un skin. Un traje de batallador para Crash. Bien. Bueno, aunque no los voy a usar, eso sí, pero... Oye, que no me hacen falta. No sé para qué sirven los disfraces esos, los trajes que usa Crash. Los trajes alternos. No sé para qué sirven. No sé si sirven para que no te afecten ciertas cosas, no lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Dale. Tomá. Triple. Lo turbí. Bueno, ahora ya no me falta más. No me hace falta. Dominarlos a todos. Que haya en pantalla. A ver, quiero antes... Para dar el mojo. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora... Te voy a turbir... Scorgorilla. Bien. Bien. Esa. Bien. Ay, amor. Fuera. Fuera. Ahí está. Apareceron de la nada. Ahí está. A ver, lo espía. Bien, el segundo ya. Bien. Esa. Excelente. 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 A ver. Cuidado con el ácido. Como si lo quisieran hacer cazar bandicoots, estos conejos. Es, sigue la cosa. Ah, cuidado. Ay, necesito autoconmutante. Ahora miren, si aprieto dos veces el Z, al apretar dos veces el B, pueden hacer eso ahora. Atascar con aquacu. Ay, no pude. Ay, me lo sacaron de encima. Vamos. A ver, voy a acabar con estos apestosos. Tomá. Fuera. Conviene acabar con estos, antes de ir por el escorgorila. Tomá. Si no me van a molestar. Fuera. Fuera. Este mutante atacará lento, pero bueno. Es lo que tengo disponible por ahora. Tomá. Fuera. Fuera. No, mejor me voy, me voy, me voy, porque es de lejos. Que si no me va a dar con todo. Ay, qué lástima. Ay, si tuviera una frilla. Sería más fácil. Bueno, un batallador. Tomá. Tengo una buena opción. Me conviene acabar con todos, antes de ir por el escorgorila. Tomá. No, no, no lo voy a dominar. No, no lo voy a dominar. Dale. Mirá, con un remolino. Con esos remolinos los... Me puedo dar sin problema. Cubrite. Ay, 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 ay. No me pude cubrir. No. Todo va. Yo quiero agarrar todo el mojo. Ok, me salen muchos multiplicadores de mojo. Fuera. Tomá. Tomá. Bajada giratoria. Desbloqueé. ¿Cómo? Tutorial. No, todavía no. Pero no me dejó ver. Tutorial. Bueno, sigamos. La gente lo mejora. A ver. Ay, pero... Fuera. 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 No. Ah. El último arroba espía. Destrozó. Fuera. Ahora sí. Le veo un bonus. Voy a matarlo a este. A ver. Otra vida. Con 17 vidas tengo ya. A ver. Cría monstruos y te sacarán. Utiliza el escorgorila para derrotar a los capitanes antes del fin del tiempo. Tomá. Ay. Encontra dos escorgorilas y un cangrejo paspante. No puedo ver. Ay, no puedo ver. voy a cambiar ahí, bien ahí está esa, bien hecho ahí eran solo tres nada más bien tomá saqué bueno nos vamos ok, continuamos sigue la música pero hay que deslizarse ahora hay que deslizarse hay que subir ahí a ver por aquí sigamos huya casi me pegaba me pegó bien, maestro esbirros ahí está y llegamos esa base adivinen qué es así es es el escondite de uca uca como es por aquí por esta ¡ay ya! ¡apa! empecé la puerta ya me caí y terminé la la puerta mira no me lo esperaba pero bueno me caí pero me me teletransportó a la entrada la caída o sea no me lo esperaba jaja bueno no pasa nada ahora vamos a ver los dibujos para terminar bueno para antes de continuar mejor dicho a ver todo del nivel el escondite bueno continuemos vamos al episodio 17 a ver qué nos espera educación de adultos se llama el episodio 17 ahora estamos en el en el escondite de uca uca en la guarida mejor dicho donde fabrican los mutantes ahí vemos a uno que están electromutándolo un cangrejo fanta están encedados en jaula los mutantes tomá huya ese es un mutante nuevo ese que está ahí mira me dan una plataforma o sea que quiere que vaya a pelear contra él vamos a subirnos a ver este nuevo mutante que es el eléctrico se llama ese es otro de esos mutantes que puede atacar así a distancia al igual que el tirador y el atestoso pueden a ver el eléctrico a ver lámpara punta más B explosión celestial pulsa A para fijar como objetivo los blancos a igual a ver wow jaja tira un rayo hacia el centro hacia hacia arriba nos lanza hacia los enemigos mira hay ahí otro eléctrico a ver a ver a ver wow jaja bien ah no eliminé la bomba o si si la eliminé tengo que darle ahí tengo que tener cuidado y este va a ser el último mutante que aparece en el juego o si después no hay más a ver cuántos a 19 son ahora sí a ver y vamos bien punta ahí está fuera ahí está esa vamos qué pasó a ver hay otro corte voy a hacerlo a ver esperen bueno ahora sí sigamos a ver segundo pía bien a ver si paro aquí ah le puedo dar mira puedo hacer un combo así apuntando ah pero no le di nada paso es un combo bien a ver el bonus shock eléctrico domina a eléctrico destruye ocho bombas antes de fin del tiempo ok es como los anteriores toma 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 fuera ahí está otra seis siete da la punta ahí está pero qué ahí se mueve a ver espera no un shock está mal conectado ahí está ya lo doy está mal conectado listo bien hecho sin problemas me voy listo bueno ahora ahí está toma bien toma toma tengo que eliminar estas bombas dale ahí está tengo que darle a la máquina así o sí para activar las plataformas si no no hay avance este mutante eléctrico creo que sí de los mutantes hace que atacan a distancia es el más fuerte ya que está más roto que otros que los demás acá apunto vamos allá falta poquito ahí está escribimos la máquina y avanzamos toma vamos vamos todos los me va a golpear destruirlo bien a ver que tenemos aquí a los dibujos bien bajamos por aquí a ver y llegamos así que lo habéis logrado sabantejas os tengo preparado algo muy especial está bien vergüez no creo que sea comida crash algo malo claro que es algo malo dime crash recuerdas el rayo evolutivo veamos que ocurre si uso el rayo evolutivo sobre mí a ver huya uy se transformó transformó en un mutante bueno nos tenemos que enfrentar bueno lo que tenemos que hacer si tenemos que dominarlo pero como se preguntarán bueno tenemos que pasar eléctrico después el batallador y ahí tenemos ventaja y cuidado bien bien a ver a ver pausa ahora sí a ver ahí está le pegue le pegue uy uy ah me bajé pero bueno me vuelvo a subir ahí tengo que usar sí o sí batallador ay me cubro ahí está va a dominarlo bueno y ahora lo que hay que hacer hay que darle a ver turian cauca apaleador bebe rafa óptica apunta con la palanca de control y mantena para disparar sí tenemos que destruir las máquinas esas tenemos que destruir las tres máquinas que hay en la habitación y ahí ganamos muy simple lo que hay que hacer pero es un poco complicado hay que tener cuidado mientras va hablando uyá ole ah ya no me dejó a ver el batallador toma ole si lo malo es que de vez en cuando te hace ese ataque que te pone pinches en el piso eso hace que se complique toma no va ay que lástima no llevé no está cuidado uy ole dos en uno se noquearon a ver vamos 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 otra vez vamos pero ay que lástima complicado se puede no le queda no le queda nada de energía bueno era de esperarse ay que molesto ole bien otra vez vamos 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 toma dale a a pausa a ver vamos ahí está pero cuidado curite está por matar estamos porque tengan cuidado esa ahora si ahora esta máquina fuera destruí la segunda máquina bien me queda una no pero un toque más me matan tengo que tener cuidado a ver a ver vamos dale ataque eléctrico toma ole dale esa mira bien mi oportunidad mira epa pero que ha pasado ay me me sacaron no ah mira me sirvió otra vez dale ahora si ahora si esa ahora si es mi oportunidad ahora si no voy a fallar toma está muy adotado este esta transformación está buca buca a ver dale listo gané gané y tu querida hermana ya no le será útil a nina así que también será su fin bueno yo seré el último en reír aunque me río ahora por si acaso rápido crash debemos llegar hasta el robot puedo sentir a coco así que te llevaré lo más cerca que pueda prepárate encima me quedo los puntos pero bueno ya está la escena ahí está el robot que construyó lo tienen pobre clavizar un poco mira una cosa desagradecida jamás te saldrás con la tuya de verdad y por qué no te diré porque esta es mi fortaleza y ese de ahí fuera es mi robot me dan ganas de humitar lo siento tío pero con coco construyendo el robot crash y aquaco no podrán repetirme a tiempo el exterminador está casi listo y cuando destruya la isla no dejaré dime que mires pero me gusta ver destruir las cosas eres cruel te lo tiene ahí atado a córtex pobre como lo traicionó pero bueno a ver lo completa al 100% el nivel muñeco dorado saque diario datos de eléctrico dibujos y el caula también bien a ver para terminar el video vamos a ver los dibujos del nivel los datos a ver el eléctrico es una serpiente así una víbora así así bueno a ver los otros datos boca boca a ver que hice idiotas venid aquí antes de que os abra un ombligo nuevo deja de pastidiarme mi plan maligno deja de pastidiarme con los planes y he trabajado todo el día en esto estoy que he hecho chispas día que me gusta intimidar idiotas venid aquí antes de que os abra un ombligo nuevo bueno ya fue bueno gente iremos dejando el video por aquí ya jugué demasiado así que bueno en la próxima parte iremos al episodio 18 que pasará bueno lo veremos en la próxima parte así que nada más gente nos vemos en el próximo video pasenla bien y cuídense mucho nos vemos chau hasta la próxima recuerden que si el video les gustó denle me gusta y compártanlo con sus amigos y si todavía no te suscribiste a mi canal hazlo te lo agradecería mucho en fin nos vemos en el próximo video hasta la próxima chao